Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denys y en el vídeo de hoy vamos a seguir con esa simulación de la expansión de la NBA. Llega ahora la tercera parte de la división pacífica, o pacífico, perdón, donde tenemos cinco equipos que son los Clippers, Kings, Warriors, Suns y Lakers. Son equipos que no tienen tantos jugadores en plantilla. Puede que esta división no vaya a ser súper complicada comparada con otras, pero como siempre creo que va a ser algo bastante interesante, así que os animo a que os quedéis a ver el vídeo y por supuesto like, suscribiros, todas esas cosas. Pero esta vez vamos a empezar con una cosilla y es que justo cuando estábamos haciendo la división anterior, en el caso de los Denver Nuggets, Jamal Murray no había firmado su extensión, en consecuencia no estaba y como ha firmado Jamal Murray vamos a actualizar esto, creo que está bien, y lo hago en vídeo para dejar constancia. Jamal Murray tendría que ser protegido. Y el último jugador que quedó desprotegido cuando estábamos haciendo el draft expansión fue Signaji, y me parece lógico, es proteger a Signaji para proteger a Jamal Murray, ¿no? Así que simplemente vamos a hacer esto, y dejo constancia de este hecho, ¿no? Y vamos ahora a empezar con lo que es la expansión de verdad, ¿no? Y empezamos entonces con Los Ángeles Clippers. Un equipo que, como veis, solo tiene 10 jugadores en plantilla con contrato más allá de esta temporada. Os recuerdo cómo funciona este, los equipos pueden proteger hasta 8 jugadores de cara al draft expansión, y estos jugadores tienen que no ser agentes libres, y no ser agentes libres restringidos el próximo verano, ahora estamos operando bajo el supuesto de que hubiera una expansión el verano de 2025, por lo que en el caso de Los Creepers hay 10 jugadores, solo hay que proteger, o solo hay que dejar desprotegidos a 2. Y creo que no va a ser súper difícil, pero bueno, en este caso tal vez no sea una decisión tan tan sencilla. Y nada, dicho esto, vamos a empezar entonces, supongo que protecciones sencillas. A Kawhi Leonard lo queremos proteger, ¿no? Teniendo en cuenta que ya han aligerado dinero y ya no es un problema económico esto, creo que podemos proteger a Kawhi Leonard. Lo de James Harden lo voy a dejar para vosotros. Creo que podemos, básicamente, veo dos protecciones claras, y tras eso yo creo que ya empezaría a valorarlo con vosotros, de hecho voy a poner el chat por aquí ya, para mí Kawhi Leonard se evisa a Subach. Subach acaba de firmar una extensión de 3 años, 60 millones de dólares, es tratado por los próximos 4 años a Los Creepers, es un pivot titular bueno. Para mí estos son los dos jugadores claramente protegidos. Y tras eso yo lo que empezaría a preguntaros, básicamente, es a quién proteger. A quién proteger y a quién no proteger. Entonces, vamos a empezar preguntando, o hacía una encuesta más bien, para ver si queréis proteger a James Harden o no. Quiero preguntar eso, vamos a empezar por preguntar si queréis proteger a James Harden o no, ¿no? Porque al final creo que es un jugador que, para empezar, suele quedar un año de contrato, con un usuario de 35 millones, de hecho es una opción del jugador, pero bueno, bajo el supuesto de que la tome o pretenda tomarla, la duda es ver si queréis que se quede James Harden o no. Así que nada, vamos a ver si estáis dispuestos a proteger a James Harden o lo dejáis pasar. Y luego seguimos con jugadores interesantes como Derrick Jones Jr., Cam Christie, que acaba de ser seleccionado, Kobe Brown, vale, parece que James Harden va a estar protegido. Pero, sí, vale, ahí llegó. Una persona que no querría proteger a James Harden, el resto están todos de acuerdo, ¿no? Así que sí, creo que Harden va a estar protegido. Voy a ir avanzando ya, aquí está. Vale, voy a ir escondiendo esto, voy a ir escondiendo el chat ya, porque total, está claro que Harden va a estar protegido. Quedan 5 protecciones más. Supongo que os parece bien proteger a Cam Christie, Kobe Brown, pick 30 del draft del año pasado, pick de segunda ronda de este año, jugador joven. Si hay una reconstrucción, entiendo que es lógico mantener a estos dos jugadores. No sé qué os parece o si os parece bien. Pero sí, me parece que va a ser la mejor opción ir protegiendo a estos dos señores de aquí, ¿no? Así que voy a proteger a Kobe Brown y Cam Christie, porque total, es que vamos sobrados de plazas, ¿no? Con esto todavía quedan 3 opciones para Derek Jones Jr., Chris Dunn, Norman Powell, Nick Batum o Kevin Porter Jr. Derek Jones Jr. me parece una opción lógica, ¿no? Lleva firma... Si yo no te seguía, yo flipo grande, en ese. Eso, Derek Jones Jr. me parece una opción lógica, porque al final es un jugador que llevará un año solo en este equipo y tendrá todavía dos años de contrato cobrando unos 10 millones por año. Y bueno, dado que no tienes prioridades potentísimas que proteger, creo que Derek Jones Jr. tiene sentido. Con esto tendríamos 6 jugadores protegidos y quedaría escoger entre Nick Batum, Chris Dunn, Norman Powell y Kevin Porter Jr., que tendrá un año de contrato en ese momento. Y bueno, habrá que ver cómo se ha comportado, ¿no? Porque recordemos que aparte del tema del que haya hablado bastantes veces, en la NBA ya ha tenido varios incidentes, ¿no? Los caps lo regalaron porque tuvo problemas con el general manager ahí, en Houston también tuvo problemas, pero bueno, en ese momento le quedaría un año de contrato de opción del jugador. ¿A quién protegemos? Voy a hacer un control C aquí ya y vamos a ver entre los cuatro nombres si salen dos. Batum, Powell, Dan y Kevin Porter Jr. Entre estos cuatro nombres, si salen dos que destacan como los más votados, pues se protegerán esos dos y los otros quedarán desprotegidos. Pero vamos que... Sí, es un caso donde no hay demasiada presión. Sí, Batum había, como bien dices, Batum había amagado con retirarse. Tendrá una opción del jugador para el último año. Aún así, es que teniendo en cuenta los jugadores que hay, Powell cobra unos casi 20 millones de dólares y eso para mí lo hace interesante. De hecho, veo que lo estáis protegiendo en general, ya solo porque es un salario intercambiable si quieres iniciar algún movimiento. Y si no, pues es un sexto hombre útil. Y todos los votos se van para Norman Powell. Se podría no proteger a nadie más, incluso si quisierais. Aparte de Norman Powell y dejarlo así. A lo mejor os pregunto eso directamente, si queréis dejar desprotegidos a Batum, Kevin Porter y Chris Dunn. Pero mira, veo un voto para Chris Dunn ahí. Que como mínimo es un jugador que, bueno, tiene un contrato con pocas garantías. De hecho, mira, Powell, ocho votos, Dan, dos. Tal vez Batum está por la mínima. No, no, cobra unos 4 millones, 4 millones y algo con una player de opción. Powell claramente protegido. Ya está. Y quedaría una plaza. Chris Dunn se llevó un par de votos. Que me importa, es que es un año y la mínima. Y Batum está a punto de retirarse. Yo entiendo que proteger a Chris Dunn sería la opción más lógica. Y bueno, es el único que se llevó algún voto aparte de Norman Powell. Así que si nos parece mal, por mí protegemos a Chris Dunn y pasamos a un equipo más interesante. Porque es que los Clippers no tienen demasiado. Voy a proteger a Chris Dunn a la una, a las dos, a las tres. A menos que alguien diga algo más. Pues dejamos protegido a Chris Dunn. Con esto pasamos al siguiente equipo. Quedan disponibles Nick Batum y Kevin Porter Jr. No creo que nadie va a ser drafteado este equipo, la verdad. Pasamos ahora a los Sacramento Kings. Un equipo curioso porque solo tiene nueve jugadores. Que es poca cosa, es verdad. Pero al mismo tiempo son nueve jugadores interesantes. Hay un... Lo curioso de esto es que se pueden proteger hasta ocho. Aquí lo más claro es quién se queda desprotegido. Y quién se queda desprotegido. Es Colby Jones, ¿verdad? Es que creo que en este caso no hay mucho que valorar. Fox, Sabonis, Harter, Demar de Rosa, Malik Monk, Kiga Murray, Devin Carter, Kion Ellis. Que se está haciendo un rol. Dejamos desprotegido a Colby Jones y ya está, ¿no? Yo creo que aquí no hay ni que hacer encuesta. Voy a preguntaros. De hecho, hacer una encuesta de Colby Jones o otro y ya está. Porque... ¿A quién... No protegemos. Colby Jones. Otro. Ya está. Pero es que... Y a mí Colby Jones me gustaba mucho en su draft. Me parece un jugador interesante. Siento que... Que ha tenido un primer año flojo de verdad. Y tal vez no sea para él. Tal vez sí. Tal vez en este segundo año de un salto. Pero entre estos nueve jugadores... Es que para mí no hay debate. ¿Hay alguien que vota otro? No sé quién será o quién no será. Pero bueno, la mayoría absoluta está con Colby Jones. Y tiene mucho sentido. Es que no hay atracción en este caso, en mi opinión. Así que vamos a empezar a marcar jugadores. Y ya está. Súper sencillos los Sacramento Kings, la verdad. Nueve jugadores. Ocho. Que requieren ser protegidos. Y uno que no. O sea que... Aquí estamos yendo muy muy rápido, la verdad. Ya hemos hecho los Creepers y los Kings. Quedan Warriors, Sands y Lakers. Los Lakers son interesantes. Los Warriors también. Y vamos de hecho a dar el salto ahora a los Warriors. Que son curiosos por una cosa. Y es que os recuerdo que los jugadores que pueden ser protegidos son esos que tienen contrato de cara a esa siguiente temporada. Pero los agentes libres restringidos también. Tú puedes proteger a un agente libre restringido para mantenerlo y poder negociar con el agente libre como agente libre restringido. Y eso abarca en este momento tanto a Moses Moody como a Jonathan Kominga. No tienen contrato en este momento. Habrá que ver si firman extensión o no. Pero ahora mismo son agentes libres restringidos. Y eso lo que implica es que al menos tenemos 10 nombres en el caso de los Warriors. Nombres claros en caso de Golden State con los que no vamos a darnos muchas vueltas. Stephen Curry está protegido. Creo que Branding Potsisky en base a todo lo que se ha oído de su mercado y la cantidad de fans que tiene también está protegido. Hay alguien que veáis muy claro también. Supongo que Kominga y Moody estarán protegidos también. Tengo dudas si os parece interesante dejar abierta la posibilidad de que alguien se lleve el salario de Andre Wigginson o de Draymond Green. Pero en un principio creo que no va a ser un problema en este caso preocuparse de ahorrar este dinero. Cuando los Warriors ya hicieron sus mayores gestiones cuando movieron a Klay Thompson y no le pagaron. Pero bueno, Draymond Green protegido, Kuminga y Ponsisky también. Vale, vamos a proteger a Kuminga y Moses Moody. Me parece interesante pero voy a empezar a hacer encuestas ya me parece porque esto puede ser un poco ambiguo. Aquí. Vamos a ver cuántos votos reciben o si reciben varios. Green, Wiggins, Moses Moody, 3 Jackson Davis, Jackson Davis y todos. Ya está. Yo creo que esta es una buena manera de dejarlo claro porque siento que estos cuatro jugadores son como los siguientes en ser protegidos. Y de esta manera hay siete protegidos y quedaría una plaza. Si no queréis, o sea, si queréis dejar alguno fuera podéis votar otros y luego ya se va acotando. A Wiggins lo dejaba libre. Yo personalmente creo que Wiggins si bien ha bajado mucho su valor y está un poco sobrepagado en este momento. Creo que aún tiene valor relativamente positivo en base a lo que he visto. Así que no creo que su contrato tampoco sea un drama, ¿no? Pero entiendo un poco la idea. También lo mismo con Draymond Green pero tienes a Stephen Curry y quieres seguir compitiendo. Si quieres seguir compitiendo no quieres dejar fuera a Draymond Green. Y no quieres dejar fuera a Wiggins porque al final es un jugador sólido que no está rindiendo a la altura de su contrato pero que tal vez vuelva a hacerlo y que es un jugador sólido. Así que bueno, parece que los votos se decantan por todos y de esta forma entonces, vale, me parece, estoy bastante de acuerdo la verdad. Yo hubiera protegido a todos estos. Vamos a proteger a Draymond Green, a Andrew Wiggins, a Trace Jackson Davis y a Moses Moody. De esta forma quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores protegidos y queda un espacio para proteger a Wiggins Santos, que no va a ser el caso, Kyle Anderson y Buddy Hills. O sea que la duda es, ¿quién se queda desprotegido? ¿Kyle Anderson o Buddy Hills? Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Voy a poner a Wiggins Santos porque, perdón, porque está ahí, por respeto, porque se puede poner en la encuesta, pero me sorprendería mucho que fuera el que ganase, la verdad. Wiggins es cualquier cosa menos sólida. A ver, Wiggins lleva un par de años complicados a nivel personal, también parece. ¿Cómo son los contratos de cada uno? Buddy Hills tiene un contrato de cuatro años, muy barato, de unos ocho, de unos nueve millones de dólares. Y Kyle Anderson muy similar, pero de tres años. Los dos cobran en torno a diez millones, un poquito menos. Y Buddy tiene un año más de contrato, que es opción del jugador, además, creo. Pero, son muy parejos. Y Wiggins Santos cobra la mínima, cobra muy poquito. Buddy es mejor. Es diferente. Yo lo que siento es que en este equipo, que parece que, bueno, está más o menos igualado, pero parece que va a ganar Buddy Hills. En este equipo Buddy Hills tiene un poco más sentido que Kyle Anderson, porque a nivel posicional, Kyle Anderson, si bien es un muy buen jugador, que de hecho me encaja en el sistema de los Warriors, sí que se solapa un poco a nivel posicional con Kuminga, con Raymond Green, con Andrew Wiggins. Hay varios jugadores de ala relativamente grandes en este equipo, ¿no? Y Buddy Hills, pues, cumple un poco más ese rol de Klay Thompson, aunque tenga nada para Nipozvinsky por ahí, ¿no? Buddy Hills ha sido el seleccionado. Yo he de decir que hubiera hecho lo mismo que vosotros. Estamos completamente de acuerdo aquí con lo que protegemos a Buddy Hills. Y se queda disponible Guy Santos y Kyle Anderson. Kyle Anderson va a ser un jugador seleccionado en el draft expansión seguro. Este es un muy buen nombre que se queda afuera, la verdad, un gran jugador. Y un tío que, desde luego, va a ser titular en donde sea que, ya sea en Las Vegas o en Seattle, Kyle Anderson es un titular. Vamos ahora con los Phoenix Suns y luego nos quedan los Lakers. Los Suns son sencillos porque tienen nueve nombres. También voy a decir que son nueve nombres muy interesantes porque son o buenos jugadores o jugadores jóvenes. Está Okoge y poco más. Y entonces la duda, de hecho, es... ¿Queréis dejar desprotegido a Okoge? ¿Queréis dejar desprotegido a Bradley Bill? ¿Queréis dejar desprotegido a Nurkic? ¿A Kevin Durant? No, no cuela. O sea, si dejarais desprotegido a Kevin Durant, nos dejaría porque no tendría sentido. Pero, de hecho, voy a hacer la pregunta así. A ver, ¿se puede dejar desprotegidos a varios, eh? ¿Se pueden proteger menos de ocho? ¿A quién no proteges? Bradley Bill. Yusuf Nurkic. Josh Okoge. Y ya está, ¿no? ¿Hay algún otro nombre más de posible candidato a ser protegido? Buker está protegido, Durant está protegido. Gryson Allen también, Royce O'Neill también. Y Ryan Dunn y Oshio Goddaro también. No sé si poner alguna opción más. No, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así, sí. ¿Qué contratos tienen? Bradley Bill cobra muchísimo dinero por muchos años y tiene una... No falta Volbol porque Volbol solo tiene un año de contrato, entonces no entra en esta lista. Bradley Bill cobra una auténtica barbaridad de dinero y tiene una cáusula de intercambio. También es cierto que es un buen jugador, aunque cobre muchísimo. Josh Okoge tiene un contrato de dos años, ocho millones por año, pero que es una segunda año de opción del equipo. O sea, es un contrato de ocho millones por año. Simplemente tendría una player opción para el segundo año. Es, bueno, por intercambiar su salario básicamente. Y Nurkic cobra bastante y le queda... Este verano le quedaría un año más, creo, cobrando unos 18 millones. Pero también es el pivot titular del equipo. A Lidl le hicieron un wave and stretch. Lo cortaron y dividieron su salario. Por eso ya no está así, no estaría en esta lista. Parece que la cosa está entre Bradley Bill y Okoge. Yo a Nurkic no... Personalmente no lo cortaría, aunque no sea muy fan de él porque es el pivot titular de este equipo, es lo que hay. Lo de Bradley Bill hubiera sido tentador, creo que habéis hecho lo correcto. Al final, siendo realistas, no tiene... O sea, bueno, es lo que está diciendo justo ahora J9 Gamer. Si los fans pierden a Bill son peores, es cierto, son peores. Es cierto que es un jugador con un contrato terrible, pero al final si el propietario está dispuesto a pagar, yo prefiero tener el contrato terrible de Bradley Bill que no tenerlo porque no lo sustituyes por nada. O sea, sí que es cierto que el equipo se lleva una excepción de intercambio por el salario del jugador que ha perdido. O sea, si perdiera a Bradley Bill se llevaría una trade de excepción de 50 y algo millones, pero luego tienes que llenar esa trade de excepción, tienes que tener picks o valor o forma para llevarte jugadores que cubran ese cupo. Pero bueno, ha quedado descubierto Yosokogi y creo que es correcto. Es tentador lo de Bradley Bill, es verdad que es tentador, pero en el fondo no es realista. O sea, no dejarías a Bradley Bill desprotegido. Así que dicho esto, ya está. Yosokogi, solo falta un equipo que son los Lakers. Y los Lakers tienen un poquito más de chicha, por eso lo he dejado para el final, porque tienen 11 jugadores en plantilla con más de un año de salario, que son Bronny James, LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Max Christie, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hoshifino, Dalton Connett y Maxwell Lewis. De estos 11 jugadores se pueden proteger como máximo a 8, o sea que hay 3 que quedarán disponibles. Vamos a proteger a LeBron James, ¿no? Por favor. Y Anthony Davis. Y Austin Reeves. Y a partir de aquí ya, bueno, lo dejo un poco más en vuestras manos, pero supongo que Max Christie y Rui Hachimura estarán protegidos también, ¿no? No sé qué me decís, ¿no? Habrá que ver el tema de Bronny James, de Gabe Vincent, Vanderbilt, Hoshifino. Connett acaba de ser el pick 17 del draft, creo que también es un nombre interesante a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, protegemos a Max Christie y Rui Hachimura mínimo, ¿no? Bueno, aquí me dicen que sí, y bueno, yo creo que es lo lógico. Menos que alguien se oponga, sí, ¿no? Vale. Con esto ya hay 5 protegidos, lo cual quiere decir que solo quedan 3 plazas. 3 plazas para 6 jugadores. Voy a hacer una encuesta en la que vamos a dejar fuera, pues creo que a Maxwell Lewis, que fue el pick 40 del draft del año pasado. Para que escojáis a quién más protegéis entre los otros 5, y vamos viendo que sale. Que a ver, Connett seguro, sí. Pero bueno, vamos a hacer una encuesta. Varios decís que Connett seguro, venga, va, sí. A ver, es el pick 17 de este año. Pero entonces solo quedan dos espacios. Aún así, sí, es que hay que proteger a Connett. ¿Qué tal es Christie? Christie acaba de firmar un contrato de 4 años, 32 millones, y es un jugador joven, muy joven, que está empezando a evolucionar y que va a empezar ahora su tercera temporada y que creo que va a ser un trian disólido. Para mí es intocable, sinceramente, entre las 8 selecciones. Así que bueno, en eso estoy de acuerdo. Bronny también que se queda enfadado del padre. Bueno, esto ya hay que debatirlo un poco más, creo. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer la encuesta. ¿A quién protegemos? Bronny, Gabe, Vincent, Vanderbilt, Huth, Shifino o Max Linguers. Hay 5 nombres, solo 2 van a salir protegidos. En función del resultado de la encuesta, vemos si se protegen a los 2 ya de golpeo a 1. Pero esto es, o sea, los 3 nombres que veis ahí, que menos votos reciban, son los que se quedarán desprotegidos, ¿no? Vanderbilt está ganando en votos. ¿Huth ha sido bueno por lo menos en Algilic? No, nada especial. Pero bueno, es un pick 17 o algo así, el draft del año pasado. Es joven, puede evolucionar, obviamente. Al final, en ese aspecto tiene sentido. Pero bueno, es cierto que es muy probable que no aporte nada a los Lakers a corto plazo, ¿no? Y Max Linguers ha sido bastante malo, de hecho, en su primer año en Algilic. A mí me gustaba en el draft, ¿eh? Pero no ha hecho nada de momento. Vanderbilt es el que va ganando, con Gabe Vincent y Bronny James por detrás. Y bueno, Huth, Shifino, un voto y Max Linguers, ninguno. Creo que lo que vamos a hacer es proteger a Jared Vanderbilt y hacer una última encuesta para ver si gana Bronny, gana Gabe Vincent o quién se queda protegido al final. Me parece lógico proteger a Vanderbilt también. Tiene un buen salario, es un buen defensor, que lo cierto es que apenas ha jugado la temporada pasada. Estuvo bastante tocado, pero a ver en qué queda este año. De esta forma, en este momento tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores protegidos. Y queda un espacio entre Bronny James, Gabe Vincent, Jared Huth, Shifino y Maxwell Lewis. Vamos a ver qué pasa. Y acabamos. Van Derbilt es el que lesionó por pegar la pared. Eso fue McDaniels, Jaden McDaniels de los Timberwolves, en el play-in de hace, o sea, de esta temporada, no de la anterior, si no me equivoco. Fue McDaniels. Que fue el mismo momento en el que Kyle Anderson y Gobert se pegaron. Fue un momento bastante curioso. Vale, los votos están totalmente entre Bronny James y Gabe Vincent. Si Bronny James se queda abierto, el equipo de Las Vegas puede seleccionar a Bronny y LeBron puede comprar ese equipo y ser el dueño de su hijo. Tanto en casa como fuera de casa, también tiene su gracia. A ver, como decisión baloncestística no deberías proteger a Bronny James, deberíais proteger a, probablemente, cualquiera de los otros nombres. Con respeto, o sea, entiendo si alguien de verdad cree que Bronny puede llegar a ser mejor que Maxwell Lewis, que Huth Shifino, tal vez, porque Shifino no ha hecho nada en su primer año, pero es más forzado. Pero entre Gabe Vincent y Bronny, es muy poco probable que un ayude más, que Bronny aporte más que Vincent, aun con las lesiones que ha sufrido. ¿Vincent con salud puede dar mucho a estos Lakers? Sí. Pero sí, Gabe Vincent, el más votado, Bronny se queda fuera. He de decir que estoy orgulloso de vosotros, no tenía nada claro que iba a pasar aquí. Me preguntaba si ibais a proteger a Bronny James o no. Esta es la decisión lógica. Sinceramente, en un draft de expansión serio, es muy posible que nadie tome a Bronny James, porque hay opciones mejores entre todos los equipos. Ya se verá. Pero con esto están protegidos LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Max Christy, Rui Hachimura, Dalton Connett, Jared Vanderbilt y Gabe Vincent. Y con esto hemos acabado. Así que vamos a repasar qué jugadores han quedado desprotegidos en esta división del Pacífico. En el caso de los Lakers son Maxwell Lewis, Jaleed Huth Shifino y Bronny James. En el caso de los Sands es Josh Okoge. En los Warriors desprotegidos están Guy Santos. Creo que se dice Guy Santos, de hecho. Y Kyle Anderson. En el caso de los Kings, Colby Jones. Y en el caso de los Clippers, Nick Batum y Kevin Porter Jr. Como veis, esta ha sido un poquillo floja. Y bueno, los Nuggets, como hemos añadido a Jamal Murray, se ha quedado desprotegido como extra con respecto al vídeo anterior. Y nada, esto ha sido todo con hoy. Con esto hemos acabado esta tercera parte del draft de expansión. Creo que quedan equipos muy interesantes por delante. Así que confiamos en que las próximas divisiones tengan un poquillo más de actividad que esta división del Pacífico. Y nada, muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.